Allahumma salli ala muhammadin wa ala muhammadin wa ala muhammadin A'udhu billahi minash shaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim En el nombre de Dios el Clemente el Misericordioso Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nosotros venimos hablando de la forma de conocer las leyes de la religión La forma de conocer las enseñanzas de la religión Dijimos en la anterior clase que la religión originalmente se encuentra en la tabla, digamos, protegida En este lado es el Mahfud que habíamos traducido como la tabla bien guardada o bien protegida Que es el conocimiento absoluto de la religión Todas las enseñanzas de la religión en el conocimiento de Dios Bueno, lo habíamos dicho como si fuera en la mente de Dios Dijimos que eso después se traslada a través de la historia con estas distintas revelaciones Que pasan en las diferentes etapas de la historia de la humanidad Hasta llegar al Islam que promueve el profeta Muhammad como la última de las revelaciones Y el sello de la profecía y de la religión El profeta va a tener una religión que, digamos, es la totalidad de aquellas enseñanzas divinas O sea que el Islam que promueve el profeta Muhammad por ser la última de las religiones Y la religión que tiene que permanecer hasta el fin de los tiempos Es la religión que está conforme desde el comienzo hasta el final a la religión que existe en los cielos O sea, en el Lawal Mahfud Ahora bien, a ese tipo de descenso le habíamos llamado la religión revelada Frente a la religión que se encontraba ante Dios Luego de la religión revelada viene lo que llamamos la religión difundida Que es lo que explicamos en la anterior clase Cuando el profeta comienza a difundir, a enseñar esa religión Y por eso dijimos que el primer contacto que los hombres tienen con las enseñanzas de Dios Es a través del mismo profeta O sea, el canal y el emisor del mensaje de Dios es el mismo profeta Ahora bien, esas mismas enseñanzas con la muerte del profeta pasan a una nueva etapa El profeta antes de morir establece que la herencia que deja a los musulmanes o a los creyentes O a todo aquel que desea ser bien guiado Son el Corán O sea, ya no la revelación que él mismo transmitía Sino el Corán libro Ya que en su propia vida, digamos, se encargó de reunirlo En un libro especialmente el imam Ali después de su muerte Directamente se dedicó durante varios meses a la escritura de todo el Corán completo Y eso es lo que deja como primera herencia La segunda herencia dice en el famoso Hadith del Saqalain Que ya lo habíamos hablado o quizá lo hablemos a futuro Que deja también como el otro, digamos, gran peso de esta religión a su descendencia Es decir, que los imames, estos doce imames Van a ser los encargados de la protección de ese mensaje Ahora, lo que yo quiero explicar un poco cuál es la relación entre estas dos cuestiones ¿Por qué el Corán y la descendencia? ¿Por qué no sólo el Corán, por ejemplo? ¿Acaso el Corán no es suficiente, por ejemplo, como dijeron algunos de los compañeros del profeta? Ahora, lo importante acá es que si nosotros entendemos lo anterior Es que Dios depositó el conocimiento divino, las enseñanzas divinas en el profeta El profeta era el receptáculo, era quien como recipiente de la revelación Se encargaba de obtener toda la información del cielo Y él mismo tenía el rol de la difusión ¿Por qué? Porque entre el recibir la revelación, o sea, el descenso de la religión al corazón del profeta Muhammad Y la difusión, hay un punto fundamental entre medio que es la interpretación del Corán Es decir, el Corán, como dice un hadith del Imam Ali, acepta muchas interpretaciones Ustedes saben muy bien que las palabras como palabras No demuestran la verdadera intención del emisor del mensaje O sea, yo puedo decir, por ejemplo, una frase determinada Cuando yo la digo con cierta intención y yo estoy para poder explicar cuál es mi intención Entonces digo, bueno, digo la frase y después puedo decir una explicación Por ejemplo, yo quise decir tal cosa, como ocurre ahora en este diálogo con ustedes En donde a veces digo una terminología o una expresión y después doy una explicación Porque después me estoy explicando cuál es mi intención con respecto a eso Cuál es mi interpretación de esa frase que dije En caso que el profeta no esté, si solo nos queda la frase Entonces eso daría lugar, o sea, el Corán Eso daría lugar a que cada musulmán tenga su propia interpretación Entonces, por ejemplo, cualquier persona que lea alguna leya Podría decir, bueno, yo entiendo por esta leya, por ejemplo, que el profeta quiso decir tal cosa O que Dios cuando reveló la leya, quiso decir tal cosa Bueno, como no está ni Dios ni el profeta para salir a defenderse Y salir a decir, bueno, señores, lo que yo quise decir es esto Entonces podría ser una interpretación libre Y cada uno tener su, digamos, versión del Islam Y eso de hecho es lo que ocurrió justamente con aquellos que se alejaron De ese consejo profético de seguir a la descendencia del profeta Todos aquellos que siguieron, por ejemplo, a los compañeros del profeta Todos aquellos que siguieron, por ejemplo, a sus propios deseos Todos aquellos que siguieron unas interpretaciones particulares del Islam Que no tenían que ver con la continuidad de la interpretación profética Entonces terminaron teniendo su propia versión del Islam Por eso hoy vemos, por ejemplo, que a nivel jurisprudencia existen varias escuelas de jurisprudencia A nivel creencia y doctrina, varias escuelas de doctrina islámica A nivel interpretaciones políticas del Islam, cada uno tiene su propia interpretación Entonces en el mismo mundo islámico encontramos, por ejemplo Gobiernos que son monárquicos, gobiernos que pretenden el califato Gobiernos que hablan del imamato Gobiernos que dicen, por ejemplo, que tenemos que ser seculares Y dejar que el día de mañana el salvador, el imam Masdi, por ejemplo, venga y gobierne Gobiernos que, por ejemplo, dicen que tiene que gobernar cualquier persona Sea buena o mala, sea corrupta o sana Sea, por ejemplo, justa o injusta Y dar lo mismo y hay que obedecerle al gobernante porque es una orden divina O sea, hay diversas versiones del Islam Diversas interpretaciones del Islam Digamos, diversos islames Lo que el islam Humeini, por ejemplo, en algún momento llamó El Islam original mohammadiano frente al Islam americano, por ejemplo Promovido por muchas superpotencias para crear versiones distintas del Islam Y obviamente de esa forma ir destruyendo el verdadero Islam O ir opacando las enseñanzas del verdadero Islam Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tenemos Aquel que no sigue una interpretación directa del profeta o de la casa profética Lo que termina siendo es interpretar el Islam de una forma muy particular Cuando el Islam se interpreta de una forma particular Lo que ocurre es que, bueno, los deseos entran en la interpretación Los intereses entran en la interpretación Las conveniencias entran en la interpretación Y entonces, ahí termina siendo cualquier cosa menos Islam O sea, Islam es lo que encontramos en el Corán, hasta ahí Pero lo que encontramos en el Corán, según su apariencia Según su, digamos, literalmente lo que dice el Corán Junto con la interpretación del profeta O sea, al Corán no se lo debe leer literalmente Y entender lo que dice, digamos, según su apariencia Al Corán se lo debe entender desde la intención que Dios tuvo al revelarlo Y la intención que el profeta propuso al divulgarlo O sea, la conformidad tiene que estar desde el cielo hasta la tierra A través de la religión de Dios Junto a la religión revelada Junto a la religión difundida O sea, tiene que haber un mismo eje Que, digamos, que ronde sobre él todos estos temas La religión de la misma forma que sale desde el conocimiento de Dios En el lago del Mahfud Tiene que llegar al profeta Por eso envía a un ángel para revelarlo O sea, un ser infalible Para que no haya error Para que en esta cuestión de la transmisión del mensaje No ocurra equivocación o olvido El profeta que es el que recibe el receptáculo del mensaje También es un ser inmaculado infalible ¿Por qué? Para que el mensaje llegue a su corazón de una manera sana Y salga de su corazón de una manera sana Es decir, que no existan tergiversaciones Que no existan desviaciones Cuando Dios es infalible Su conocimiento sale a través de la infalibilidad Gabriel es infalible El conocimiento llega a Gabriel a través de la infalibilidad El profeta es infalible El Corán, digamos, se revela al profeta a través de la infalibilidad O sea, que el Corán termina siendo infalible O sea, todos los canales para transmitir el Corán Son infalibles Entonces no hay forma de tergiversación No hay forma de malinterpretación No hay forma de desviación No hay forma de poner los intereses de por medio Para interpretar el Corán de una manera particular Todo eso es necesario para poder entender Que la continuidad del Corán O sea, de la religión de Dios La continuidad de estas fuentes Tiene que ser infalible también Por eso nosotros, como seguidores de Aslul Bait Creemos que fuera de Aslul Bait No hay forma de poder seguir el verdadero Islam ¿Por qué? Porque fuera de Aslul Bait no existe infalibilidad Nuestros hermanos Sunnah, por ejemplo Cuando hablan de los compañeros No hablan de seres infalibles Seres que se equivocaban como cualquier persona Si se equivocan, entonces puede haber dentro de ellos Quien interpreta el Corán con sus propios intereses Por su propia conveniencia Por su propia, digamos, interpretación Con una interpretación particular Puede ser que la gente interpreta el Corán Siendo ignorante de muchas cuestiones Puede ser que la gente interpreta el Corán correctamente Pero después se olvidan Puede ser que la gente interpreta el Corán, por ejemplo Y después, finalmente, ellos terminan desviados Entonces desvían junto a ellos también La transmisión del Corán La interpretación del Corán Por todo eso, creemos que hay una necesidad De seguir la línea de la casa del profeta Para que el Corán permanezca protegido En su infalibilidad Como bien dijimos en esta cadena de oro Que llamamos Dios, Gabriel, el profeta y los imames Seguimos sobre este tema hablando en la próxima clase Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh